Una semana después de su puesta en libertad, tras pasar tres días en los calabozos, acusado de pertenecer a grupo criminal y supuesto tráfico de estupefacientes, Rafael Amargo, centrado en su espectáculo Yerma, que está teniendo una gran afluencia de público, nos cuenta cómo se encuentra en estos momentos. ¡Guau! Sí, sí, quiero decir, es que no quiero hablar mucho de este tema porque verdaderamente, ante una cosa fuera del lugar, las personas que tienen sentido común, sabrán que esto hay que hacerlo o como hay que hacerlo. Bueno, pero ha sido una semana intensa, ¿no?, con la función, todo. Una semana intensa además porque estoy como consternado, como salipado, así como... Además, aclara lo que ha pasado con Blanca Romero. Que vendrá cuando tenga las vacaciones de su hijo porque es una señora que tiene hijos, es que también no quiero contar todo. Y finalmente asegura que sus padres están más tranquilos. Mis padres también, pero son unas personas mayores, divinas, que creo que algunas veces se han excedido, que luego mi padre después hasta pidió perdón porque es un caballero, pero, coño, estoy hablando ya demasiado, hasta luego. Últimamente, todos son polémicas en la vida de Rafael Amargo.